Uno de los que estuvo, y que además conoce mucho sobre lo que sucede en tribunales, porque además ha sufrido también este tipo de maniobras de parte del gobierno, y fue destituido justamente por una maniobra igual, es Eduardo Freyler, que es ex camarista federal, que está en línea con nosotros. Buen día, Eduardo. Ariel Lijalá te saluda. Buen día, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por atendernos, Eduardo. Ah, por favor. A ver, tu primer análisis de la movilización de ayer y de lo que está intentando hacer el gobierno con Ramos Padilla. Bueno, lo primero, estar contento con la cantidad de gente que ha sido convocada en esta movilización, en defensa de la independencia judicial. Era mucha gente, no sé determinar cuánto, pero era mucha gente, creo que es un caso inédito, de personas movilizadas para defender la independencia judicial, la no intromisión del poder ejecutivo en el sistema judicial. Realmente esto me ha impactado mucho. Una imagen que me quedó es una valla alrededor de los palacios de tribunales, que me parece que sintetiza mucho, ¿no? La justicia vallada y el pueblo del otro lado, ¿no? De la valla, ¿no? De la justicia, del otro lado del pueblo. Esto me parece que ha sido una imagen que puede sintetizar la situación actual de la justicia, ¿no? O la relación con el pueblo. Claro. Y cómo, a ver, seguramente estás siguiendo lo que está haciendo el juez Ramos Padilla. O sea, ¿qué impresión te da el curso que está tomando la investigación? Bueno, realmente me sorprende los alcances de la investigación, o sea, lo que puedo saber a través de los medios. No me sorprende que estas cuestiones hayan existido, que sigan existiendo. Yo creo que yo mismo fui el producto de un contubernio entre personas que yo no sé si son agentes, pero sí seguramente son colaboradores de un sistema en donde desde algunos sectores de la prensa se instala, se trata de instalar una situación. Hay abogados colaboradores de este sistema que inmediatamente hacen denuncias penales que no tienen legitimación para actuar, pero que sorprendentemente desde sectores de la justicia se los habilitan para que se presenten, para que apelen, para que vayan presentando posiciones o escritos que son guionados. Esto lo denuncié, yo también en la causa que se me escribió, en el Consejo de la Magistratura, lo denuncié también judicialmente. Digo esto guionado porque estaba viendo hace pocos días también en un medio que era llamativa la reedición casi textual de lo que en algunos medios salía y cómo lo tomaban algunos jueces y algunos intervinientes, y en este caso este de Alesio también, de lo que tiempo atrás había salido en los diarios y se calcaba y se ponía en las decisiones judiciales. Esto obviamente llama poderosamente la atención, han llamado, se lo denunciaron, pero bueno, obviamente cuando uno tiene una situación personal, a veces es difícil de poder abstraerse, ¿no? Y pensarlo, esto como una manera en general. Pero sí, yo lo he dicho, ¿no? Cómo se repetía esto, es una nota periodística, un abogado colaborador que levanta esa nota periodística, la hace, la transforma en una denuncia penal, la toman algunos medios, jueces o fiscales, esto vuelve a realimentar aquel medio que se retroalimenta nuevamente con unas nuevas denuncias y demás. Esto desgraciadamente, bueno, venía sucediendo y todo esto obviamente me hace pensar que, o preguntarme si realmente en Marcelo Adelés hay uno solo o si hay más, y bueno, hay la complicidad obviamente de medios y el poder judicial en general, ¿no? O actores judiciales. Eduardo, recordemos que estamos hablando con Eduardo Freyler, ex camarista federal. ¿Vos cuánto tiempo estuviste en Comodoro Pi? ¿En Comodoro Pi? Primero, como fiscal federal, antes había sido fiscal de instrucción. Yo creo que fueron veintitantos años, veinticuatro años. Y, ¿cómo se, cómo, digamos, en los años que estuviste, atravesaste varios gobiernos, varias etapas políticas? ¿Cómo, si pudieras caracterizar, en resumen, cómo fue cambiando la relación de Comodoro Pi con los gobiernos y con los medios de comunicación? Bueno, yo creo que los medios han estado presentes siempre, ¿no? Bueno, quizás inicialmente lo que yo recuerdo era la presencia, sabemos que también hay una sala de periodistas, o sea, que de alguna manera, y eso me parece bien, siempre ha existido una presencia constante de periodistas en palacios tribunales y también en Comodoro Pi. En muchos, en muchos de los casos, recuerdo que la presencia de los periodistas también ayudó a que se puedan seguir investigando causas. Recuerdo, por ejemplo, las supuestas colmas en el Senado, que me tocó actuar como fiscal en esas, que si no hubiera estado la presencia periodística, creían que no se hubiera podido avanzar tanto, aunque sabemos que por ser que no, en la nada. Pero esa es, creo, una forma de participar, de divulgar lo que se hace en la justicia. Pero otra cosa distinta es que se haga un sistema de justicia paralelo, o que se juzgue directamente desde la prensa y que después eso que suceda en la prensa no tenga correlación con lo que sucede en tribunales. Claro. Pero creo que realmente no tiene parangón aquellas vivencias con lo que estamos viendo hoy en día. Sí sé que muchas veces puede existir el miedo en muchos actores judiciales de cómo puede repercutir su trabajo en los medios y que quizás alguno se cuide más de cuál puede ser la repercusión en los medios que la verdadera decisión judicial debe tomarse. O sea, ¿vos decís que hay jueces que tienen miedo de lo que se publica en un medio y cambian una decisión judicial por eso? No sé si la cambian, pero quizás pueden llegar a poderigrarla, pueden llegar a adecuarla. Yo creo que esto puede incidir gravemente en la independencia del jugador. ¿Y cuál es el rol, Eduardo, de los servicios de inteligencia en Comodoro Pi? Bueno, son conocidos que han pululado desde hace mucho tiempo. Yo particularmente no he tenido una relación más allá de aquella que me ha tocado vivir como fiscal colaborador en la causa AMIA, en donde obviamente había muchos sistemas que tratar, que conversar, a los que acudir para interesarse sobre formas de investigación. Pero fuera de eso no he tenido la oportunidad ni he trabajado con algún sistema de inteligencia para ninguna causa. Pero sí es conocido que incluso en algunos casos algunos jueces le han, entre comillas, delegado cierto tipo de investigación a estos sistemas, con deudosa constitucionalidad, ¿no? Este tipo de delegaciones nuevamente lo pongo, entre comillas. Sí. Pero ahora, ¿y cómo...? Porque a ver, lo que estamos viendo ahora es que hay... o se está... que está quedando a la vista la relación bromiscua entre este tridente periodista, servicios de inteligencia, y algunos jueces y fiscales. Digamos, ahora, ¿cómo...? O si vos tuviste conocimiento, o qué es lo que se decía en Comodoro Pi, de cómo los servicios presionan a los jueces o les dicen a los jueces qué es lo que tienen que hacer en determinada causa? Bueno, yo tengo un caso personal que es el mío, ¿no? No, no... es el que lo he vivido. Yo tenía una investigación que se hacía sobre mi patrimonio, tenía una denuncia de enriquecimiento ilícito hecha por un abogado, que yo siempre lo he dicho, un informante, colaborador, no sé qué grado tiene o ha tenido, que es el doctor Moner Sanz, un ávido denunciante, que ahora, llamativamente, no está tan presente denunciando como lo hacía anteriormente. Y recuerdo que una vez que se había investigado y se me había sobreseído, hizo una denuncia contra el fiscal, hizo una denuncia contra el juez en el Consejo de la Magistratura, una denuncia penal contra el fiscal, con la causa cerrada y archivada, ya pasaba la autoridad de la Cosa Juzgada, con estas denuncias se presenta un abogado desconocido, el juanamí, ante el fiscal, y dice que tiene que aportar nuevos datos, nuevos elementos, y el fiscal le toma declaración en una causa que ya estaba archivada, la cual ya no tenía jurisdicción para hacerlo, o sea, los hacen trabajar de una forma ilegal, y ahí dice que supuestamente eran hechos nuevos, que no eran hechos nuevos, eran hechos que ya estaban en la causa, ya eran conocidos por el juez, por el fiscal, por todo el mundo. Entonces, no solamente que lo llevaba al fiscal a tomar esa ilegalidad de tomar una declaración de una causa que estaba cerrada, una causa que no existía, sino que el fiscal en base a eso le pide al juez la reapertura de la causa. Y el juez, lejos de actuar en derechos, de decir si esto no corresponde, le da la derecha a ese abogado, o supuesto abogado, y le dice, bueno, muy bien, vamos a reabrirla para ver estos dos hechos. Y bueno, y ahí comenzó un nuevo proceso, de decir, acá no hay nada nuevo, esto no está reeditando cosas viejas, reeditar una nueva causa está también prohibido por los municipios del derecho, sin embargo, se ha hecho. Nosotros hemos atelado por la Cámara, María estuvo durmiendo el sueño de los justos durante un año y medio, y en el distanciar la Cámara, sí decir que le da la razón, le da la razón. Dice, bueno, muy bien, hay que seguir investigando estos nuevos hechos, que realmente no son nuevos hechos. También, de una forma totalmente llamativa inédita, porque mantienen el sobreseñiento que había recaído sobre mí. Pero quiero decir, acá se ve palmariamente cómo trabajan estos servicios, los medios, y cómo desde el sector de la justicia le dan cabida y pueden trabajar en una forma totalmente ilegal, apartar el código de procedimientos, sin ver las formas y demás. Y bueno, estamos viviendo en este mundo lo que realmente nos llega a decir, que no estamos en un Estado de Derecho. Entonces, esto es realmente muy, muy, muy peligroso. Vos estás diciendo, recuerdo, estamos hablando con Eduardo Freyler, sí, ex camarista federal, no estamos, no hay Estado de Derecho hoy en día en la Argentina para vos. No, 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 lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Acá se ha caído el Estado de Derecho, acá puede haber algún intento de asemejarse, que estamos frente a un Estado de Derecho, pero cuando obviamente los jueces y fiscales no están cumpliendo con la ley, se apartan, pero groseramente, no es que es un error, ni nada, se apartan groseramente de las articulaciones legales para poder proceder. Obviamente, no estamos en un Estado de Derecho. No estamos en un Estado de Derecho en donde hay dos jueces en la Corte Suprema que habían aceptado ser miembros de la Corte nombrados por decreto. Bien, luego eso fue de alguna manera emprolijado, pero te recuerda la ciudadanía que estas personas habían aceptado ser jueces por decreto y son las máximas autoridades judiciales en nuestro país. Cuando se emite el decreto de necesidad y urgencia, cuando no hay ni necesidad ni urgencia, cuando, bueno, podemos enumerar un listado interminable de irregularidades y de ilegalidades que se hacen desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Judicial. Realmente no estamos en presencia de un Estado de Derecho, claro que no. Sí. No, te quería preguntar, hablando de jueces y fiscales que se apartan groseramente de la ley, Stornelli, a tu entender, ¿tendría que ir a declarar al juzgado Ramos Paella? Porque ya van tres veces que lo llaman. Yo creo que debería ir, o sea, si el juez lo llama, tiene que acudir. Me parece que no hay forma de pensar de otra manera. Si un juez está llamando indagatoria que lo tiene que ir, uno puede postergarla por alguna situación de salud o operativa, pero creo que no hay razones para no acudir, ¿no es cierto? Es un juez, es un juez federal, y creo que lo que corresponde. Y, Eduardo, en tu caso, digamos, recordemos que vos eras camarista federal, integrabas la Sala 1, y que fuiste destituido por una maniobra en el Consejo de la Magistratura. Si tuvieras que calificar, ¿cuál fue la intervención de Macri en tu caso y en general? ¿Cómo está interviniendo la justicia? ¿Cómo lo harías? Bueno, con los dichos y los videos del propio Macri. Comenzando, cuando Macri, al poco asumir, dijo que quería jueces que los representen. Esto lo dijo Macri, no lo inventamos. Dijo, quiero jueces que... Los jueces saben lo que tienen que hacer si no vamos a buscar jueces que nos representen. Luego, el propio Macri me dedicó personalmente varios minutos de su labor como presidente, a tal punto que hasta incluso el día de mi institución, estando junto con el Secretario General de Naciones Unidas que estaba en el país, que este señor estaba ahí, creo que absorto sin poderlo entender muy bien, decía que el caso mío era, de mi institución era muy importante y que ahora sí iban a venir las inversiones. me relacionaba con que por culpa de mi presencia como juez en la Cámara Federal las inversiones extranjeras no venían, no sé, o sea, creo que es parte de esta locura que estamos viviendo, o sea, cualquier cosa se dice, cualquier cosa, pero lo decía justo porque lo tenía al lado sentado en una conferencia de prensa del Secretario General de Naciones Unidas, o sea que creo que tenemos que remitirnos a lo que el mismo Macri decía y ya luego de eso creo que vuelgan mis interpretaciones. ¿Podemos recordar, Eduardo, cómo fue la maniobra por la cual te sacaron de Comodoro PIN? Sí, había un grupo obviamente de representantes oficialistas que no le daban el número para proceder al juicio político y entonces uno de los argumentos para sacar y remover a un consejero era que este consejero que era un senador por San Juan no era abogado. Entonces judicialmente se consigue removerlo y entonces queda en sí la representación del bloque en ese momento masoritario del Senado. Había que reemplazarlo. El senador que se elige para reemplazarlo no pudo asumir porque debía jurar ante el presidente de la corte en ese caso era el doctor Lorenzetti que lo había citado para las ocho y media de la mañana y le tomó juramento recién a la una y media de la tarde. Algunos periodistas decían que esto era el secuestro de un senador. Mientras tanto mientras esta persona estaba ausente se apuraron en el Consejo de la Magistratura para tratar este camino que estaba en el orden 10 del orden del día lo trataron en el orden número 1 primero lo trataron en el resto de los temas apurándose para poder así conseguir lo que ellos dicen que es una supuesta masoría yo digo una supuesta masoría porque eso también fue ilegal y bueno y sin la presencia entonces de un senador lograron los votos necesarios como para poder realizar el juicio que terminó con la destitución. Ahora pero en resumiendo digamos fue una maniobra coordinada del gobierno con Lorenzetti. Obviamente sin esa actuación o omisión de Lorenzetti esto no se hubiera logrado y encima Lorenzetti también aduciendo falajes razones por eso ya que tenía que previamente tomarle juramento tenía que realizar una acordada cosa que esto no fue así porque nunca antes había sucedido eso digamos amañando los mecanismos para lograr un resultado luego en el curado de justicia también había un diputado que no era abogado que era contador y sin embargo para eso sí podía ser lo que pasa que era un proveniente del grupo Cambiemos entonces bueno en ese caso sí podía ser un nuevo abogado el que estuviera presente y juzgarme y fue muy también triste las razones con las cuales se me destituye hablan de una diferencia entre ingresos y egresos entonces le pido lo que todo el mundo pide para estas cuestiones que es una pericial contable y no no se hizo no hubo pericial porque decían que no era necesario digamos fue realmente Eduardo vos yo recuerdo fuiste el único juez en la Argentina que pidió una indagatoria a Héctor Mañeto vos pensás que eso tuvo que ver con tu salida de Comodoro Pi si yo creo que esto le pudo o sea se han podido sumar razones para cada sector no solamente para Mañeto sino también para los responsables del diario La Nación claro yo he entendido siempre que la adquisición de papel prensa por parte de este grupo fue el resultado de maniobras que son consideradas que deben ser consideradas como delitos de lesa humanidad lo lograron nacer bajo tortura de la familia y los directivos de esa empresa y tortura y detención obviamente tenía entonces que por esas razones tenían que ser llamados a indagatoria pero bueno fue un pensamiento solitario no no pude la la suma de voluntades digamos de los otros juzgadores y bueno entonces esto no no ha sucedido Eduardo digamos que digamos que están sobreseídos por esta causa si si Eduardo la última te agradezco mucho el tiempo de conversación podemos pensar en tener una democracia con Comodoro Pi de esta forma digamos que pensás que hay que hacer con Comodoro Pi yo creo que hay que realmente no sé bien cómo puede seguir trabajando un sistema democrático con con ciertos integrantes en el poder judicial con una forma de tan distante que tiene el pueblo de poder controlar los actos de gobierno del poder judicial el Consejo de la Magistratura no cumple con sus funciones o esto lo he dicho se ha convertido en un comisariato político entonces hay que tratar de encontrar alguna forma de que ese Consejo de la Magistratura también tenga una integración más más representativa más representativa y popular que realmente pueda ejercer y que la gente pueda tener también control sobre el Consejo de la Magistratura y sobre el Poder Judicial que realmente exista un un conocimiento y un seguimiento de las decisiones judiciales y en esto yo no quiero robarte un segundo nada más es fácil encontrar y seguir cuando un juez está desviándose en sus actividades por ejemplo si un juez constantemente frente a situaciones similares siempre tiene una una forma de proceder por ejemplo escarcelando imputados o no encarcelándolos y de golpe en una causa los encarcelan hay que parar muy bien las antenas sobre esos casos o cuando un juez tiene posiciones erráticas ahora sí ahora no y esto realmente es prevaricar y si se siguiera realmente eso y si frente a estas cuestiones se analizara realmente si hay prevaricando me parece que muchas cosas se podrían hacer esto es una pequeña idea un pequeño aporte porque creo que el ver cuáles son las actitudes de esos jueces que cambian erráticamente en sus decisiones en poco tiempo me parece que esto puede ser un buen sistema que los jueces tengan un poco de miedo al derecho más al derecho y no a la a la prensa esto me parece que podría ser un aporte pero obviamente si esto no se cambia no vamos a poder contar con un sistema democrático Eduardo Muchísimas gracias por esta charla no por favor gracias a vos que tengas un buen día estamos hablando con Eduardo Freyler ex camarista federal hacía muchísimo que Eduardo Freyler no daba una entrevista y recordemos es uno de los casos Freyler integraba la sala A la sala 1 perdón de la cámara federal porteña sala que Macri no o sea había tres jueces uno era Freyler otro era Jorge Pati Ballestero y otro era Eduardo Fara a Freyler lo sacaron con esta maniobra que contó recién por la cual cambiaron las mayorías sacaron a alguien del consejo de la magistratura diciendo que como no era abogado no lo podía integrar algo que no dice ni la constitución ni la ley ni la corte suprema o sea los tres habían dicho que cualquiera puede integrar el consejo de la magistratura lo sacaron como no le daban los números de mayoría porque necesitas nueve votos porque son trece miembros entre que vota entre que juraba el nuevo miembro y quedó una mayoría de ocho iniciaron el juicio político contra Eduardo Freyler aprovechando esa cosa circunstancial en coordinación entre Lorenzetti en ese momento presidente de la corte suprema y el gobierno y así lo sacaron del camino a Eduardo Freyler a Pati Ballestero lo presionaron también a través de los medios y distintas aprietes de servicios de inteligencia etcétera y Pati Ballestero renunció y a Eduardo Fara también le metieron varias presiones y pidió el mismo su traslado a otro tribunal o sea de tres jueces sacaron a tres y de tres jueces pusieron a tres esa sala hoy la integran Leopoldo Bruglia puesto a dedo por Mauricio Macri Pablo Bertuzzi puesto a dedo por Mauricio Macri que estaba negociando además su ascenso mientras juzgaba a Madhu y Mariano Llorenz que es el único de los camaristas de Comodoro Pi que concursó su cargo bueno muy interesante la charla que tuvimos recién con Eduardo Freyler habrá consecuencias